Hola a todos los switcheros del canal, ¿cómo andan todos ustedes? Mi nombre es Alain y sean bienvenidos a este video de Switch Up TV. El día de hoy quería sorprenderlos con un especial que incluye los dos primeros episodios de Campamento de Esventura Temporada Beta. La idea es lanzar un especial cada dos videos los martes. La razón detrás de esto es para generar más contenido y hacer que YouTube comience a recomendarme cada vez más. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dar like y comentar el video. Recuerden que es gratis y de esa forma estarían ayudándome mucho. Sin nada más que decir, comencemos con el resumen y el análisis de los dos episodios. Episodio 1, aquí vamos de nuevo. Para todos aquellos que no lo conocen, Old Nation Cartoons es un canal de YouTube que cuenta con una serie propia con un estilo de dibujo y animación similar a Drama Total. En Drama Total Aventura o Campamento de Esventura Temporada Beta, la conexión con el programa original canadiense era bastante evidente. Sin embargo, después de una disputa ilegal con los creadores de Drama Total, se tomó la decisión de eliminar cualquier relación con el mundo de Drama Total, al menos de forma directa. Puesto a que, si no me equivoco, los hechos ocurridos en este campamento forman parte del mismo universo de Drama Total. Si digo Drama Total una vez más, creo que voy a gritar. Dejando de lado a Drama Total, Los creadores de esta serie decidieron renombrarla y le pusieron Campamento de Esventura. Ya esa primera temporada que había sido estrenada, decidieron que no sería canónica, es decir, sería reemplazada por un remake en un futuro cercano. Y eso nos lleva a este primer video en donde seguiremos el orden de estreno de las temporadas, comenzando por esta versión descartada. Es importante mencionar que la creación de estos videos dependerá siempre del apoyo que ustedes le den, por lo tanto, el papel que ustedes juegan es bastante importante. Ahora sí, de una vez por todas, analicemos los sucesos del primer episodio. Al comienzo del episodio nos encontramos a Jared Johnson, quien parece ser el nuevo anfitrión del programa. Él nos cuenta que un grupo de competidores se reunirá en el campamento Deep Scope, lugar en donde competirán y serán eliminados uno por uno. El último sobreviviente ganará el maravilloso premio de un millón de dólares. Después de eso, vemos que un grupo de 12 participantes se acercan al campamento en un autobús. Los primeros en salir son Lil, Ashley, Nick, Will, Ellie y Fiore. A partir de este momento, ellos serán conocidos como los mapaches maniáticos. Allí descubrimos que Lil es líder de una tropa de niñas exploradoras y Ashley se ve muy preocupada por ver a Fiore, quien tan solo es una niña compitiendo en un reality show con adultos. Solo hay una palabra para eso, idiote. Luego vemos salir al grupo restante, Jake, Gret, Tom, Miriam, Dan y Gaby, quienes son ahora reconocidos como los castores caóticos. Ustedes me dan asco. En el confeccionario, Tom nos cuenta que debe mantener su apariencia oculta, porque en su pasado fue un espía y si llegan a descubrir su identidad, podría tener algunos problemas. A mí se me hace que eres marica. También conocemos mejor a Gret, una competidora dispuesta a todo para ganar. Gordama, la vibra. Después de eso, Jared separa a los equipos, los manda a sus cabañas hasta la hora del desafío y les explica que hay un tótem de inmunidad escondido que podría servirles si su equipo decidiera expulsarlos. ¡Queremos sangre! Camino a la cabaña, nos enteramos por parte de Fiore, que se encuentra allí porque sus padres, quienes necesitaban unos billetes extra, la obligaron, causando pena en Ashley. Pero muy pronto descubrimos en el confeccionario que es toda una mentira para que sientan lástima y ella pueda manipularlos libremente. Ashley se muestra preocupada por milésima vez. Luego vemos a los castores caóticos rumbo a la cabaña y nos enteramos que Miriam es una vieja de popó, quejosa, molesta y grosera. También vemos que Gaby parece ser un poco intensa y en el confeccionario, Miriam nos deja en claro nuevamente que es una vieja de popó. Tienes toda la maldita razón. Volvemos con los mapaches y descubrimos que Nick es un ricachón sin muchas habilidades sociales, pero que se lleva bien con Lil. ¡No manches, eres un cerdo! Justo cuando estaban acomodando sus cosas, Jared les explica el desafío a través de un altoparlante. El desafío consta de subir a toda velocidad a un risco, cortar un par de troncos gigantes y volver encima de ellos al punto de llegada. Rumbo al primer desafío, Fiore se escabuche para conseguir el tótem de inmunidad y Gret y Tom forman la primera alianza. Una vez en la cima, nos damos cuenta de que Gaby parece un poco psicótica. Luego lo confirmamos y después vemos que el equipo de los castores toma la delantera. En un giro inesperado, los mapaches logran arrebatarle la victoria a los castores y finalmente estos deberán expulsar a alguien. Dan intenta convencer a los chicos de votar a Miriam y Jake trae a Gaby como segunda opción. Si me preguntan a mí, yo expulsaría a las dos. En la cabaña, Gret convence a las otras dos de votar en grupo y luego ella y Tom se reúnen en el bosque. Así, Gret le hace saber a Tom que alguien sabe su secreto y Tom muerde el anzuelo como cualquier persona con cola de paja. En la ceremonia de eliminación, Jared les hace saber que quien reciba el malvadisco deberá tomar el bus de los perdedores y no podrá regresar y pasa a otorgarles los malvadiscos de la salvación a Jake, Tom, Gret y Gaby. Al final, el primer eliminado resulta ser Dan, lo que desconcierta a este. Tom se muestra muy grosero y Gret aclara que en realidad la idea de eliminar a Dan fue una idea suya y que él, en realidad, no tenía nada que ver con el secreto de Tom. Tom se enfada y Dan se dirige a casa en el autobús de los perdedores. Tierlist. Para este tipo de videos, decidí que incluiría una tierlist para ir viendo el desarrollo de los competidores en la temporada. A medida que vayamos viendo el desempeño de estos y sus actitudes, irán cambiando de posición, siempre y cuando sigan en la competencia. En la categoría de merecen ganar, tenemos a Gret y Ellie. Ellie me cae bien porque tiene perfil bajo y Gret por la jugada maestra de este primer episodio. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! En la categoría de me caen bien, Fiore y Jake. Fiore por ser una niñita manipuladora y Jake porque parece tranquilo. Sí, sí claro, sí claro. Me parece que te lavaron la cabeza vos. En la categoría me, tenemos a Will, Nick y Lil. Ellos no me interesan en lo absoluto y me parecen muy relevantes por ahora. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? En la categoría de me caen mal, tenemos a Tom, aunque realmente no me cae tan mal. Me choca que lo hayan tomado tanto siendo el primer desafío. En la categoría de merecen perder, tenemos a Miriam y Gaby. Básicamente porque son insoportables. Me encantaría que se fueran cuanto antes. Tenías que decirlo. En el caso de Dan, me caía bien, pero como fue expulsado, no voy a incluirlo en esta tier list. En su caso, ¿tienen alguna tier list con los competidores de esta temporada? Si es así, los invito a compartirla en la sección de comentarios. El primer episodio estuvo bastante interesante. Para ser una serie fan-made, la duración del episodio me parece correcta, ya que al durar 16 minutos, nos ahorramos posibles momentos aburridos. Oye, eso es el insulto para mí. Para ser un episodio piloto, la verdad es que se hizo un gran trabajo, especialmente con algunos personajes como Gret y Fiore, que desde el momento cero nos damos cuenta de que tienen mucho potencial como villanas. También hay personajes entrañables como Ellie, que si bien no llegas a conocerla tanto, te transmite buenas vibras. El puntaje que le doy a este episodio es de un 8 de 10. ¿Y vos qué puntaje le pondrías? Estos son mis momentos favoritos del episodio. Seguiré poniéndoles la cara de niña chiquita, indefensa. Eso hará que quieran protegerme. ¿Dónde estás, estúpido tótem? Alguien mencionó tu nombre. ¿En serio? ¿Quién? Alguien sabe tu secreto. No sé de qué hablas. Por supuesto que no sabe de lo que hablas, cariño, porque me lo inventé. Episodio 2. Lago profundo. Mentiras altas. La última vez en Campamento Desventura, 12 competidores se alistaron en el reality show. Se dividieron en dos equipos, mostraron un poco sus personalidades y sus destrezas, y completaron el primer desafío. Oye, oye, despacio cerebrito. Así fue como los mapaches magnéticos ganaron la inmunidad, obligando a los castores caóticos a eliminar a uno de sus miembros. Llevamos aquí menos de una semana. Es como si fuera un año. Podio aquí. Al final, el primer eliminado fue Dan, lo que deja a los equipos 6 contra 5. ¿Quién será el próximo expulsado? Lo averiguaremos pronto en un nuevo episodio de Campamento Desventura, temporada beta. Al principio del episodio nos encontramos a Gaby y a Gret, quienes están conversando sobre el por qué es tan necesario permanecer juntas como aliadas. Gret le deja en claro que nadie más que ella tiene deseos de tenerla cerca, por lo que Gaby accede a votar a quien Gret desee. Estoy esta aperta. Después de eso, vemos como ella se acerca a Ellie, estas dos conversan un poco, y Ellie se da cuenta de que a pesar de parecer intensa, siente que Gaby es bastante sincera. Luego vemos que los dos equipos se encuentran reunidos en la orilla de un lago, mientras Jared les explica el segundo desafío de la temporada. En esta ocasión deberán navegar en parejas hacia el otro extremo del río para recoger una bandera del color de su equipo. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? El equipo que reúna las tres banderas y logre llegar primero al punto de partida ganará el desafío semanal. Jared escoge las parejas y estas quedan de la siguiente forma. En el caso de los castores, Tom irá con Gret. Jake con Miriam y Gaby irá sola. En el caso de los mapaches, Ashley irá junto a Lil, Fiore irá con Will y Ellie irá con Nick. En el confesionario, Will nos comenta que le tiene pánico a las aguas profundas. Si ojudita, estoy mojadita. Si ojudita, se me mojó la colita. Y Tom se muestra molesto por el hecho de tener que compartir la canoa con Gret. Recordemos que Gret fue quien le dio la domada de su vida en el primer episodio. Eso tuvo que doler. En la canoa, Gret le explica a Tom que su pacto de protección sigue en pie, siempre y cuando él no intente traicionarla, ya que ella tranquilamente pudo haberlo eliminado si ella lo hubiese preferido. Tom le comenta que sí lo hará, pero en el confesionario no nos enteramos que estará esperando la oportunidad ideal para vengarse. Después nos encontramos a Nick y Ellie, y descubrimos que además de ricachón, Nick es un vago bárbaro dispuesto a tirarle unos mangos a Ellie para que reme por él. Algo que no me gusta de Nick es el outfit. Es como que por más que quieran representar el estereotipo de Rico, esa ropa es la menos sentadora de la vida para usar en un campamento de verano. Pero bueno, continuemos. Tom y Gret llegan al extremo del río, Tom busca una de las banderas del equipo y encuentra un tótem de la inmunidad. Este lo toma y sigue su camino. ¿Y yo qué quería tumbarlo? Miriam le demuestra a Jake que sigue siendo una vieja de popó tirándolo al río. Y Ashley y Lil dan inicio a una nueva amistad. Aunque Ashley no sería Ashley si no estuviese preocupada por Fiore. En la canoa de Fiore vemos que Will se encuentra muy asustado por caerse al lago. Recordemos que le tiene miedo a las aguas profundas. Perdón por repetir este meme, pero aplica en muchas ocasiones. Lo que comienza a molestar a Fiore. Ashley, Lil, Jake y Miriam logran llegar al otro extremo del lago y en la orilla del punto de partida escuchamos una conversación muy sospechosa entre Jared y el señor Jensen. Lo que podría indicar que están metidos en algo muy turbina. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Los primeros en volver al inicio son Gret, Tom, Nick y Ellie quienes anotan un punto para cada equipo. Luego vemos que Gaby va muy atrasada y se pone a hablar con su otra yo. Esto nos da a entender de que seguro tiene algún desorden de personalidad. Fiore y Will llegan al extremo del lago y Fiore toma la bandera. Aunque también parece encontrar algo más. Mientras tanto, Lil, Ashley, Jake y Miriam regresan al punto de partida dejando todo en manos de Will, Fiore y la loquilla de Gaby. Luego a la vuelta vemos que Will y Fiore vuelven a paso de tortuga lo que malentona a Fiore y esta se saca de quicio. Fiore le dice sus verdades a Will y aprovecha para bofetearlo. ¡Eso es agresión! ¡Eso es agresión! Will se queda atónito con lo que acaba de ver. Y Gaby se adelanta dando como resultado la victoria de los castores caóticos. En el comedor, Will trata de explicarles al resto lo ocurrido con Fiore, a lo que esta se muestra completamente desentendida y se victimiza a tal punto que logra poner a casi todos los miembros de su equipo en contra del gigantón. Voy a agarrar un tiz. Y digo casi todos porque Lil tiene un raro presentimiento con la enana. Ahora que me pongo a pensar, ¿no sería un plot twist si Fiore fuera una adulta con un cuerpo de niña, algo así como la película de la huérfana y sea una desquiciada traída de un manicomio o algo así? No sé, yo la tiro. En la eliminación pasó lo inevitable. Los salvados son Lil, Nick, Ellie, Ashley y finalmente Fiore. Will se convierte en el segundo eliminado y se va, no sin antes escuchar las últimas palabras de Fiore hacia este. El episodio finaliza con la maquiavélica Fiore expresando su interés por seguir con esa actitud de nana maligna. Tearlist Veamos si la Tearlist sufrió algún cambio ahora que Will no sigue en la competencia. En la categoría de merecen ganar seguimos con Gret y Ellie, aunque también se les une la enana maligna de Fiore, quien fue la protagonista del episodio. Nos vamos a entender muy bien. En la categoría de me caen bien tenemos a Tom, Jake, Lil y sorpresivamente Gabby. En el caso de Tom porque manifestó sus ganas de vengarse de Gret, Jake porque como lo dije antes parece tener un perfil bajo y en el caso de Lil me gustó mucho la actitud comprensiva que tuvo con Will. En el caso de Gabby básicamente por estar más loca que una cabra. Una rosa deliciosa, una rosa deliciosa, una rosa deliciosa. Ña, 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 ña. Una rosa deliciosa, una rosa. En la sección me tenemos a Ashley porque si bien no me gustó que no le creyera a Will, no me pareció tan agresiva. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. En la sección de me caen mal sorpresivamente no tenemos a nadie. Y por último en la sección de merecen perder tenemos a Nick y Miriam. Miriam porque sigue siendo la persona más infumable de reality. Ay, qué gracioso, es muy real. Y Nick porque además de vago es un bolú que se cree en la potestad de llamar loco a Will. Medícate loco. Ay, cerra el orto, cerra el orto. Loco, con esa ropa del tuje te recomiendo hacer silencio. En el caso de Will me dio pena y me cayó bien, pero como saben fue expulsado. Y si perdió tan temprano en la competencia es porque no estuvo a la altura de la situación. Básicamente no soportó. El segundo episodio estuvo muy bueno. De a poquito los personajes van mostrando sus verdaderas personalidades y lo que están dispuestos a hacer para ganar. Al ser un episodio de 13 minutos, debo admitir que cada minuto se utilizó de forma correcta y cada momento del episodio está lleno de momentos necesarios para comprender la trama. La venganza de Tom y sea lo que sea que Fiori encontró nos deja con la intriga de lo que pueda llegar a pasar en el próximo episodio. Tengo el culo lleno de preguntas. Mi puntaje para este episodio es también un 8 de 10. Y vos, ¿qué puntaje le pondrías? Estos son mis momentos favoritos del episodio. ¿Podrías callarte, joven mal tocado? Voy a morir aquí. Necesito ayuda. Cállate, imbécil. Me tienes harta. Mides como dos metros y te da miedo el agua. Pareces una estúpida niña de mi edad. Gaby llega y le da la victoria a su equipo. Los castores caóticos ganan esta vez. Sí, ganamos. Lo hiciste muy bien. Y bueno, che, si bancaron hasta acá, espero que la hayan pasado joya con este especial doble. Les tiro la aposta a la idea es mandar un video nuevo todos los viernes a las 11 am, horario de Argentina. Esto, de resumir, está pensado para que ustedes vuelvan a ver Campamento de Desventura Temporada Beta en su versión original. Y si todavía no la vieron, les dejo el enlace abajo en la descripción. Este año vine con un mix de contenido, así que si quieren resúmenes de otras series, siempre y cuando me copen, me tiran la data. Sin nada más que decir, mi nombre es Alain y nos vemos en el próximo video.